El punto 40 Marcia Alegre Que salen de corte, nosotros somos el core Ay que linda esa mini mini Mamá, siempre hemos usado bikini, guini Mamá, en la playa está tirada, rosada, morena Y combina con el sol, con la playa y la arena Ay que linda esa mini mini Mamá, siempre hemos usado bikini, guini Maná, en la playa está tirada, bronceada, morena Y combina con el sol, con la playa y la arena Como ya que los noventa, el ritmo no perdona y tú me tientas Somos dueños del kiosco, paga en renta La baby no se presta, no es manipulable Y si tú intentas en la cara, te lo damos peine 30 Y ella es la que me mata, rola, fuma Me maltrata la chambea y me toca bien maldita Así es mi sobrino No lo intentes, no me puedo arullar con mi gata ninguna En su camino me encuentro, soy yo El único que la lleva a la luna Ay baby no se que hacer, me tiene envuelto Mamacita y presupuesto Aquí hay envía y lo detesto Y si tú comete Y esta enferma de la mente Me dice punto eres de los demente Pero el booty gol me toca al diente Y no quiere que la suelte La agarro del cuello, le tiro el pelo Yo le meto bien que ella aporta la muerte Ay que linda esa mini mini Mamá siempre hemos luz a bikini-kini Maná en la playa está tirada bronzada morena Y combina con el sol con la playa y la arena Ay que linda esa mini mini Mamá siempre hemos luz a bikini-kini Maná en la playa está tirada bronzada morena Y combina con el sol con la playa y la arena Vete, que nos damos pato Yo he comprado un salcaco, chateo de gamba Vete, era pa' juaco, pa' los giles, el Draco Yo conmigo, party, Paco Le meto todo el rato, ando villaco Pa' que hablemos de plata, oíste A mí nadie se resiste Si no ando con los fly, ma' yo puede que ande con los listes Ready pa' que en la cara saliste Tómate lo verídico Ando con tus siete y pico Déjame estar o crítico, rebótalo encima del pico Discúlpame lo explícito Vete, bolete, me hagas el éxito Yo sé que te gusta lo ilícito Ponte pa' que te rompa Ando con los que nos doblan to' lompa Pone a rebotar la pompa Nada de enamorarse Toda lo gompa Marciales gay Que salen de corte Nosotros somos el corte Y ustedes serán jueñas Puto cuarenta Siempre en el punto Con la cuarenta Ey, ey, el punto cuarenta El que la pista la revienta Dímelo Draco En los controles Produciendo papi Ey, The Mr. Music Y Marcianik Jeje, dímelo Villarrica, Tarca, papi Te pajo A todas esas gatitas Que andan con la Mini, mini mama Cortejito magna Anda, ruidi, quepa Con los míos de Villarrica Directamente a la cima